Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Venido a la loca aventura de Dayu y Amy Acompáñennos, es la aventura, ¡vamos! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ya me volvieron a amarrar en este coche. Estoy muy, pero muy, pero muy enojada. Cómo me suelto de aquí. A ver, cómo me suelto. Vamos a ir a la escondelina. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, yo lo voy a buscar aquí más, pues. A ver, le voy a contar. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a ir a la escondelina. Sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Dale A veces hicimos la primera parada porque la vamos a juntar a subir a la área Esta historia continuará